Bueno, el encuentro con las autoridades de Ipsul, digamos, de alguna manera lo que permite es avanzar en la consolidación de estos trabajos que venimos haciendo a nivel binacional. Ya estamos a 10 años de este trabajo y realmente los logros han sido significativos, tanto en lo que está ocurriendo del lado brasileño como del lado uruguayo. Y nos permite también diseñar toda una política de complementariedad, digamos, en áreas a desarrollar, fundamentalmente a nivel terciario, que han sido planificadas y articuladas con el desarrollo de la región. Nosotros seguimos trabajando con un radio de unos 500 kilómetros centralizados aquí para generar capacidades, digamos, fundamentalmente en los jóvenes que tengan la posibilidad de desarrollar actividades de distintos emprendimientos, tanto del lado uruguayo como del lado brasileño. Y en definitiva también hemos compartido, han sido también 10 años de compartir una política común de desarrollo de la educación tecnológica en la región, en conjunto con el gobierno brasileño, que ha permitido esto, ¿no? Ha permitido consolidar un grupo que se ha sostenido a lo largo de los años y que permanentemente se está proyectando, inclusive hoy se está incorporando la UTEC a este trabajo de orden binacional con algunas propuestas que ya se han diseñado para implementar el año próximo. Claramente, digamos, este sector del mundo tenía la educación técnica, no tanto la tecnológica acotada, digamos, en un recinto en el cual afortunadamente en estos años no solamente a nivel de despliegue de lo que tiene que ver con infraestructura, como puede ser este polo, sino también de las carreras que se han ido diseñando para permitir esto, ¿no? Que los jóvenes de la región tengan oportunidad de formarse en nuevas áreas, nuevas áreas necesarias para los desarrollos que tienen las sociedades modernas, actuales, ¿no? ¿Ya hay algunas carreras pensadas para 2017? ¿Se va a definir hoy aquí en este encuentro? Sí, sí, se va a definir porque siempre complementamos en áreas de conocimiento algunas propuestas al lado brasileño y otras propuestas al lado uruguayo. Estamos trabajando, UTU en conjunto con UTEC, lo que es la carrera de mecatrónica industrial, un tecnólogo mecatrónica industrial. Y bueno, y veremos un poco, por supuesto, que vamos a continuar con las otras propuestas que ya venimos trabajando en forma conjunta. Y vamos a tratar de, en la jornada de hoy, ver las propuestas al lado brasileño de alguna manera que enriquezcan este conjunto de carreras para generar más oportunidades en los jóvenes, ¿no? El número de jóvenes que hoy tenemos a nivel terciario en el departamento es importante, pero la apuesta es que existe un incremento notorio, ¿no? Pensemos que estamos acá en formación en educación, el polo de UTU, ya próximamente la UTEC y la universidad. O sea que en definitiva es un complejo, es el primer complejo del país donde las instituciones de educación terciaria se encuentran radicadas en un mismo lugar y comparten además servicios y docentes para poder de alguna manera nuclear capacidades humanas e infraestructura, como lo venimos planteando, ¿no? Desde el 2005 venimos trabajando fuertemente en todo esto. Y bueno, aquí como en otros lugares del país lo que hemos tenido la oportunidad es de observar que la apuesta fue importante, tenía su riesgo, pero bueno, los resultados hoy están a la vista.